¡Hola! Mi nombre es Pierina Morán, mis compañeros y yo les vamos a presentar un proyecto de física. Pertenecemos a la unidad educativa 10 de agosto y el tema a tratar es sobre las tres principales de ley de Newton. La primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley es la fuerza de gravedad y la tercera ley es el principio de la acción y de la reacción. Gracias. A continuación les vamos a presentar la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Mi compañera les va a presentar los instrumentos para realizar el experimento. Utilizamos un vaso con agua, un cubito de papel higiénico, un huevo y un cartón. El cartón lo colocamos encima del vaso, el cubito y el huevo. Y practicamos el experimento de la primera ley de Newton, que es la inercia. A continuación vamos a realizar la segunda ley de Newton, la cual es la fuerza. A continuación mis compañeros van a explicar. Primero tenemos una botella de dos litros, la cual una vamos a llenar con agua, cierta cantidad. Ya. Como ven, una está llena y la otra se muestra totalmente vacía. Continúa con el experimento. Ahora vamos a realizar el ejercicio, el cual es, vamos a deslizar la botella para ver cuál es la que tiene la mayor fuerza. Ahora vemos que la botella llena de agua llegó primero que la vacía, porque se hace más fuerza que aquella en la cual está vacía. Esta es la tercera ley de Newton, la ley del principio de acción y reacción. A continuación mi compañera les va a mostrar los instrumentos para realizar el experimento. Bueno, aquí tenemos un recipiente, tenemos agua, una vela, una flecha y champú. Vamos a poner agua en el recipiente. Tenemos la flecha, le vamos a poner cera de la vela aquí en la punta de la flecha. La ponemos aquí en el recipiente y le vamos a poner, colocar un poquito de champú. Y vemos que la reacción es que la flecha se desliza.